Guarda tus regalos en una cajita distinta que parece de leche. Te enseño cómo hacerla. Busca estos materiales. Cartulina, regla, tijeras, lápiz y borrador, marca doblez, listón, confeti o papelitos para regalo, rotuladores, cintas decorativas, chocolates, y otras cosas que quieras poner dentro de la caja. Empieza haciendo un rectángulo de 33 x 23 sobre la cartulina. Acomódalo en horizontal y haz marcas arriba y abajo, cada 8 centímetros, de izquierda a derecha. Unen las marcas con líneas rectas, como siempre lo hacemos. Y ahora, del lado derecho e izquierdo, también las marcas a los 1.5, 6, 14 y 22 centímetros. De arriba hacia abajo. También une con una línea recta. El resultado será este. Ahora, en estos dos rectángulos, haz una marca a la mitad, 4 centímetros, y forma un triángulo haciendo dos diagonales desde los vértices. La pieza se ve así hasta ahora. En los siguientes rectángulos, dibuja pestañas, así. De este lado, nos falta hacer una pestaña. Dibuja un rectángulo de 1 centímetro y hazla. Así te habrán quedado. A continuación, corta las secciones que te voy a sombrear, para tener una pieza como ésta. Marcaremos dobleces sobre cada una de las líneas de la pieza. Te recomiendo que uses algún objeto de punta redonda y una superficie blanda, como un tapete de corte. Después, será mucho más fácil doblar. Cuando tengas la pieza totalmente doblada, ármala así. Por último, doble los triángulos hacia adentro. ¡Terminaste! Así se debe de ver la cajita. Ahora, si gustas, puedes redondear las orillas de esta parte de arriba y decora a tu gusto. Con fotos, mensajes, papel de eco o cualquier otro material. Rellénala con lo que quieres regalarle a esa personita especial. Una cartita, dulces, un detallito y cierra de la parte de arriba con silicón frío. Puedes rematar con cinta decorativa o dejarlo así. El resultado será distinto y lindo. Haz tu cajita especial y mándame fotos. ¡Gracias! 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 Si te gustó este video, recuerda suscribirte y compartir con tus amigos. Conoce otras técnicas. Y estos videos. Visita también el sitio web craftinggeek.me ¡Adiós!